Buenas gente, soy Higemistake. Yo soy Dianar del Diablo, con un poco ruborizada. Viene de Cancún. ¿Y tú quién eres? Ay, yo soy perro del norte. Ya estamos ya en un sexto capítulo. El sexto sentido. El sexto capítulo de la sinorevisión del sexto sentido. Oye, ¿cómo te sientes de que sí vamos muy constantes en todo esto? Está fuerte la verdad, yo siento que ya los sin a patrocinios van a tener que hacer para la edición del video. Pero mira, lo importante es que hoy tenemos. Sin a patrocinio de comida. Sin a patrocinio de comida. Y eso fue gracias a primera persona que nos ospicia la comidita de hoy, Sam. Que Sam es esta chique que nos ha estado apoyando semana tras semana. Así que le mandamos un besito. Un sin a besito a Sam. Muchas gracias. Y también esto es como una sin a colaboración, dices tú. Porque ya alimentar a tres travestis es caro. Y entonces la otra persona que también está aquí es Normedith. Que Normedith nos cuenta que ella es recién ingresada al drag. O sea, su hermano, que fue quien la metió a todo este mundo del drag, es quien la convenció de convertirse. Entonces ella está recién como que explorando todo esto y amada sin las revisiones. Entonces primer saludo para Normedith. De que un besito. Un besito para el hermano que es Jesús Enrique Hernández, que es quien convirtió a Norma. Quien la hizo a esta nueva religión. Ya. A esta secta. Es la secta hot cake y tú lo sabes perfectamente. Y también un saludo chiquito para una seguidora chiquita. Que es nuestra seguidora de 13 añitos, Keila Hernández. Ay, muchas gracias, Keila. Te mandamos un besito muy grande y esperamos disfruten la sin a revisión. Y yo nada más quería que vieran que yo traía guante porque ya me lo voy a quitar porque vamos a comer y estos guantes son prestados. Así que pues ya, sin editora, tú sabes qué hacer. Fragmento... Fragmento rápido de comida. ¿Qué opinan ustedes del reto de esta semana? Yo siento que muy sacado de National Geographic. Pero comienza una disputa en el grupo. Y el águila real tiene la oportunidad perfecta para recuperar su comida. Es el ave de mayor tamaño y está armada con unas garras muy afiladas. Garras que participan en la lucha por alimentos. Mmm, de Dráguila dices tú. Ajá, Animal Planet. Un reto muy fuerte. Ellas no sabían que era lo que había como tal. Pero uno lo sospeche. Yo la verdad hubiera actuado la loca y simplemente hubiera metido la mano valientemente a como fuera. Pero la verdad es que no sé cómo hubiera reaccionado ante los grillos o las cucarachas. Porque claro, si tú metes la mano a algo que no se está moviendo, como la carne o así, como que, ¿sabes? O sea... Igual sientes el aroma. No, 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 no solo el aroma, sino que se siente la textura, la grumosidad y todo eso. Es que ¿sabes qué? Yo parto de la idea de que obviamente no te van a hacer meter la mano donde hay un alacrán, por ejemplo. Como que mi mente diría, pues mira, donde estoy metiendo la mano seguro es asqueroso, seguro algo se va a estar moviendo, pero no es nada que me vaya a hacer daño. Yo sí metería la mano muy de forma confiada a buscar qué pedo, pero igual hay gente que le tiene fobia a esas cosas. O sea, yo lo hablo desde mi punto en el cual si veo una cucaracha, me da igual hasta que vuela. Entonces, pues ya. Hasta que evoluciona. Claro, hasta que evolucione. Y dices, ¿sabes qué perra? Yo sé en el volar y se vaya. Entonces, hasta ese punto me da igual. Pues es que, no sé, luego sientes las patitas, más que nada las antenas, y es como de... No sé. Pero igual dijeron, quien no participa se va directo a la gente. Pues es que nadie, es que yo creo que nadie. O sea, yo creo que de verdad nadie se hubiera puesto en esa instancia, aunque yo siendo muy sincera, yo pensé que madre Aries iba a abdicar. Yo pensé. Básicamente lo hizo. ¿Lo intentó? Que creo que fue lo que, es que lo que no entendí fue si se acabó el reto. Es que, o si no lo acabó. No, era de que si no participaban, se iban directo a doblar. Pero ya sí participó. Y Aries participó y dijo, ¿saben qué? Pues esto no me parece todo el tema. Lo cual yo lo entiendo mucho. Sí. Me acabo de zampar una hamburguesita recién. De hecho. La verdad, sí, sí. Yo soy consciente de eso, ya. O sea, yo llegué a México sí siendo vegetariana. Yo no comía carne cuando llegué a México. Acá volví a comer, aún tampoco comía carne. Nosotros volvimos a comer carne acá en México, porque siento que en Chile sí hay como una cultura más como de ser vegano, vegetariano. Como que hay muchos restaurantes vegetariano y vegano. Como que tú vas a la esquina de tu casa y te compras tu hamburguesita vegetariana. Entonces, es muy fácil allá. O sea, yo todos los días me comía mi hamburguesita de garbanzos que me compraba en la esquina. Entonces, se me hacía muy fácil, pero acá sí se nos hizo como, como que no venden hamburguesitas veganas. Así como acá y allá. Todo el perro ahí colgando. Ajá. Y yo así de, pues al final se nos hizo muy complicado y volvimos a comer carne. Entonces, yo entiendo mucho a Aries. O sea, Aries no come carne hace un chingo de años. Cada vez que viene y hacemos algo, es como de que Aries se trae sus propias cositas o le decimos. La última vez que hicimos hamburguesitas. Bueno, yo no estuve, yo me, yo llegué y me fui. Pero hicieron hamburguesitas vegetarianas, ¿no? Sí, sí. La Aries trajo para preparar hamburguesitas. Entonces, siempre es como que tenemos eso presente de que Aries no come carne. La opción. Entonces, hay que comentarle como, oye, pero igual Aries nunca ha tenido como problema en que, por ejemplo, los chicos se coman carne. Claro. Y todo el tema, ¿no? No sé. Es un tema controversial. Sí. Pero dentro de todo sí siento que fue como cruel incluso lo que pasó con Aries. Claro. O sea, obvio, fue azaroso la caja que le dieron. Sí. Pero imagínate que una persona que directamente no come carne por este tema de, bueno, la empatía hacia los animales, el no haber comido carne hace mucho tiempo, la protección de los animales, que meter tu mano en carne que de hecho están usando como para jugar. Sí, está pesado. Siento de parte lesiones muy drágula, la verdad. Sí. Que juegan con tus miedos para que abdiques rápido, pero pues aquí Aries sí dijo como de participo porque quiero, pues se quiere el premio. Se quiere la corona y se ve. O sea, Aries lo que no quería era irse a doblar. Es que siento que una cosa directamente no tiene que ver con la otra. Genialmente siento que a veces la gente o tiende a ser como, no sé si la palabra purista o como hipócrita, no sé cómo decirlo, porque al final de cuentas es como de que pues ella sigue siendo una persona vegetariana y sigue con esa convicción y si su mensaje no ha cambiado, bueno, pues tuvo que hacerlo porque pues así era en el momento. Ah, pues sí, obviamente, obviamente, obviamente de que sí, claro, obviamente de que tuvo, porque es que yo vi muchos comentarios en las redes, entonces como que claro, obviamente tenía la opción de no hacerlo, pero bueno, jugó, se la jugó hasta donde pudo y la verdad es que siento que fue como muy correcto y que lo haya intentado por lo menos como para poder salvar esa parte. Luego la otra parte cuando sea, está en el camerino y claro, como que vuelvo a retomar el tema. Igual como que sentí, ay, no sé, como entre raro y no sé, porque a mí me pasó que yo de chico, ay, yo por eso estoy bien enferma ahorita de adulta, porque yo no conocí la carne hace como por los ocho años, yo de chiquito no comía, creo puro chicken, dicen por ahí, pero no comía nada de carnes rojas y así, no sé, solo por, no. Entonces yo me acuerdo que en el pueblo de mi mamá de que era muy común comer conejo y el conejo es de mis animales favoritos y yo me acuerdo que una vez que me intentaron dar conejo así de que, diciéndome que era pollo y cuando me enteré que era conejo no lo superé, no lo pude superar porque estuve a nada de comerme a mi animal favorito y sí fue muy traumante para mí el, no sé, muy fuerte, entonces esa parte como cuando la Aries llora y así, ay, lo sentí igual muy fuerte porque me llevó, me llevó a mí, yo chiquito diciendo, pero baja. Siempre depende de finalmente también tu crianza, o sea, nosotros nos acostumbran mucho a comer carne, entonces, en Chile igual, o sea, yo recuerdo que de chiquita, así chiquita chiquita, mi abuela tenía como su mini cosito donde tenía gallinas y pues a mí cuántas veces las gallinas no se me tiraban encima porque yo iba a sacar los huevos y para mí era como, ay, pues sí, un huevo, huevito revuelto, pero nunca, nunca hice como esa conexión en mi mente de que eso era como podía ser una gallina, un pollo, como que nunca lo asocié y después cuando las gallinas empezaron a desaparecer y había comida en casa de mi abuela, y tú, Claudia, y yo así de, la bañamos en agua caliente, y yo literal así como de, ay, qué loco, pollito, ya, chill, y después yo me empecé a notar así como, pero hay menos gallinas. Como que luego cuando Catriona comentaba esta onda como de que ella lo ha intentado, pero no, igual yo siento que, pues no es tan mal como decir de repente, ¿sabes qué? Esta semanita o este mesecito o hoy específicamente voy a hacer una dieta veganita o vegetariana, ¿no? Porque al final creo que, pues, creo que con que uno sea consciente de todo lo que conlleva y todo eso, pues... Ya, el perro va a decir algo polémico, Adelio. Ah, no, 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 no. Para que lo cancelen. Claro, primera división en la que estás y ya te van a... Disfrutar este momento, Adelio. Permiso, me comere tus papas, no te las mereces. No, 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 es que iba a decir que mi hermana era ovulacto-vegetariana. Oh, más difícil. No, porque... No, es menos. Menos, ajá. Porque ella sí comía queso y comía... Como lechita y... Leche y esas cosas. Pero nos trató de inculcar la dieta a nosotros porque ella era la que nos cuidaba. Entonces, a mi hermana menor y a mí nos cocinaba y era como de, güey, queremos carne. Y ella no lo comprendía por qué era como de, no, pues es que es mi dieta. Y hasta que ya tuvimos que aprender nosotros a cocinarnos. Pero sí entiendo la parte de que es difícil y más porque convives con gente que come carne. Es muy difícil el tratar de tener ese seguimiento. Yo siento que eso es como lo más complicado, ¿no? Como cuando de repente tienes que convivir. Tanto a ambos lados, ¿no? Quiero considerar que tanto es difícil como para la persona que lleva este tipo de estilo de vida. Como para las personas que no. Y de repente como encontrar ese balance. Es como decía la Aries. Creo que es lo más importante. Para que a mí me respeten, pues tengo que respetar. Y creo que eso aplica en muchos sentidos. Entonces para mí siento que fue un capítulo de, no, 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 no vi venir el tema y lo disfruté. Ajá. Dijo que bueno. Yo siento que abre la puerta a un tema que siento que no se había hablado antes en nada más de nada de hecho. Pero yo quiero tener la fe de que ninguno de nosotros, por ejemplo, le haría daño a un animal tanto doméstico como no doméstico por nuestras propias manos. Ah, no, 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 no. Pero también está eso como la separación y el especismo de, ah, esos animales se cuidan, esos animales se comen. Y eso también lo entendí porque yo sí no comía carne mucho tiempo, entonces yo todo esto ya lo he hablado un chingo de veces. No soy tan consciente al momento de comprar, por ejemplo, vestuario o zapatos, que yo diga como materiales que no vengan de animales. Porque no es solo la comida, sino que es como nuestro día a día. Todo genera una huella donde alguien sale lastimado de por medio. Nada más nos faltó sacar micrófono y cartulina roja. Para hacer el momento protesta de la tienda de revisión. Ya tenemos la cartulina roja. Yo soy, yo vine de cartulina rosa fosforescente. Luego de esta gran, este, reflexión. Darius puso otro, otro tema muy polémico. Con el drag no, dijo. La verdad es que siento que fue un capítulo muy fuerte y creo más como justo de lo que había pasado. No tengo los datos así tan precisos, pero de un evento que se estaba haciendo de que en los estados ahí arriba de, de un, de una activación de lectura. Por dragas y que se, y lo cancelaron, ¿no? Entonces. Y mucha gente se sumó a decir, yo no voy porque están censurando. Qué bueno, la verdad que bueno. Porque al final siento que cuando no hay una represalia más allá del apoyo de un tweet. Pues creo que muchas veces se ve como muy, pues como muy eclipsado el momento de como de, pues sí, no apoyas. Apoyas, sí, no, pero vas, ¿no? O sea, participas igual. Entonces me siento muy feliz porque tengo ahorita el dato, el dato duro. No estoy 100% segura de que si ese mismo evento va a estar aquí en la Ciudad de México o es uno parecido. Pero el Drag Story Hour de aquí de la Ciudad de México va a estar presente en ese evento y me invitaron. Pero el Drag Story Hour va a estar presente haciendo protesta por sus hermanas de Monterrey. Y digo que me invitaron, entonces ojalá que todo se culmine, ojalá que no haya ningún momento como... Ojalá no se llegue en presta diablo. No, pero yo voy a estar, ¿cómo se dice? Reportando, voy a estar reportando mi experiencia. Y pues por allá nos vemos, en cuanto salga bien la fecha y todo, yo les voy a poner en mis historias para que pues vayamos a compartir. Porque no es la primera, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Yo ya estuve en el Drag Story Hour. Sí, ya van varias veces que... Que nos amenazaron un buen, ¿te acuerdas? O sea, bueno. A mí me subieron hasta cosplays, hasta mis fotos de tiendas de lencería. En plan de, ella no debe estar cerca de los niños porque ella sube estas cosas a redes. Entiendo, a lo que quieres llegar. Sí, ajá, es como... No, es que era como, mira, yo entiendo a lo que quieres llegar dentro de mis redes sociales, pero también se supone que los menores de edad no deberían estar sin supervisión en redes sociales. Es lo que te iba a decir. O sea, al final de cuentas, por ejemplo... Y obviamente tú no vas a irte en lencería a un Drag Story Hour. Sí, obvio. Ay, qué aburrido. Es como yo, este... Como justo comentaban ellas, de que... ¿Qué clasificación de drags son? Eso te iba a decir. Yo la verdad, yo sí me considero hasta este momento... Bueno, excepto por la aplicación X, ¿no? Sí me podría considerar una draga que es doble A, dices tú. Draga A, que es pues como para... Dice Juan Aguadalupe, PTP, para todo público. Ajá. Entonces, porque genuinamente siento que yo me puedo adaptar muy bien a... De hecho, y es a lo que... Como lo que yo siempre comento, ¿no? Tengo lugares donde de repente voy como que en el body con el cuerpo, con la tanguita y así. Pero específicamente yo siempre pongo... Este no es un evento para... Y el mismo lugar, obviamente, pone esa restricción. Pero el casi 80% o 90% de las veces, siento que mi drag es como para todo público. Yo voy a ligar otro tema a esto mismo. Que también tiene que ver con el capítulo, porque tuvimos la presencia de... Lo quiero ligar de la siguiente forma. Yo siento que esta gente, sobre todo, que está alegando tanto, que alega tanto con el tema de... Las dragas no deben estar cerca de los niños, que eso es otro. Y a la vez tú los ves que exponen a niños a cosas súper sexualizadas. La verdad es que lo que les molesta es... Yo siento que, por ejemplo, a ellos les da absolutamente igual que yo me vea así en el día a día. Porque me ven y dicen, ¡ah, chica! En cambio, cuando ven a dragas, que efectivamente no tienen como un passing. Porque el drag no tiene por qué tener un passing. Les molesta mucho, igual con el tema de los baños. O sea, a mí nunca me han puesto pedos por entrar a un baño femenino. Más que nada me miran feo cuando entra a un baño masculino, obviamente. Pero obvio, si entra una chica trans que no tiene este como cis passing, pues si hay pedos. Sí. Porque en el caso de que me ven a mí, que soy también una persona trans, pues les da igual. Porque a ellos no les incomoda en su día a día, no se incomoda en su realidad. En cambio, lo que les incomoda es nuestra existencia visible, como algo fuera de su norma. Entonces, qué bonito haber tenido a Kenia Cuevas aquí. Aparte, o sea, no sé, a mí se me hace como muy doble moral, porque justamente reciente fue aparecido en TikTok un en vivo de la Yerimua, donde se anda arreglando. Y de repente, por, súper sin contexto, una niña de 10 años le marca su teléfono personal y le dice, ¡mándame un saludo! Y hasta la misma Yerimua le dice, o sea, tú, ¿tú por qué estás viendo mis videos? Tú eres una mocosa. Ponte a estudiar la primaria. Y siento que muchas veces los niños tienen acceso a muchísimo contenido, que tampoco tendría que ser específicamente para letra, para ellas. O, es el video que le hicieron como cumpleaños de Kareli Ruiz. Ah, sí. Como de, y Kareli en plan de, wey, ¿por qué? ¿Qué mierda haces? Igual yo por eso también siempre he sido... No, es culpa de las creadoras de contenido, es culpa de las personas que no vigilan los contenidos a los cuales son excesos los niños que tienen bajo su responsabilidad. Cada que yo me presento en un lugar donde, pues, van a haber infancias, trato de... Y hasta el mismo contenido que yo subo a redes, pues trato que sea muy filtrado. Porque al final de cuentas, por mucho que uno sea como sea, yo así como soy, también digo groserías, también soy, este, lo que ustedes quieran. Pero siempre trato de que, pues, se dignifique mucho el trabajo porque siento que de eso va de la mano, con que los proyectos tengan mejor visibilidad, tengan mejor aceptación. Y no porque uno tenga que buscarla, ¿no? Sino porque al final, pues, es lo que se busca, ¿no? Entonces, si tú vas, draga que me estás viendo, este, vas a un evento donde van a haber menores de edad, donde van, este, niñes y así, pues, cuida mucho. O sea, cuida mucho tu imagen, cuida mucho lo que dices, cuida mucho cómo te vistes. Los albures en esos, en esos espacios. Yo, es lo que te iba a decir. Yo, a mí me ha tocado muchas veces de repente ver dragas que, que van a este tipo de, de eventos. Y la verdad, son cero cuidadosas de cómo manejan su comedia. Ojo también, yo también voy un poco por el otro lado, porque al final siento que una debe ser consciente de ambas cosas. Entonces, nada más eso, cuiden eso y van a ver que, es lo que me pone feliz. Saber que de a poquito, como que las cosas van cambiando a mejor y que cada vez abren más espacios. Como, próximamente, 21 de diciembre, tercera noche de la House of Art. Eh, y amiguitos que le disten. Entonces, va a ser un evento para toda la familia, lleven a sus niñas chiquitites hasta la abuelita. ¿Ya tenemos temática? ¿Ya se dijo temática? Eh, creo que todavía no la han spoileado. Pero, ¿ya lo podemos spoilear? ¿Ya lo podemos spoilear? Ah, yo creo que ya. Pues, sí, sí hay chica su madre, ¿no? ¿Chica su madre? Pero ya, de una vez. Bueno, beso a Ziffer, que ahorita nos va a pegar. Tenemos noche de House of Ziffer con temática Disney Navideña. Así que, ustedes ya saben. Y es para todo público. Ajá. Ustedes ya saben, las personas que ya han ido a las noches de la House of Ziffer, saben que son para todo público, para que todos compartan de forma cómoda, también en un lugar bien bonito. Así que, nos esperamos ahí. Igual, si eres menor de edad y quieres asistir, sí puedes ir, solamente que ve acompañado con alguien adulto. Sí, un tutore. Ay, aprovechando la publicidad, en diciembre con Bucio tenemos nuestro Meet & Greet dentro de la Hatsukoi, que es un evento LGBTQ+, para todas las edades, pero es directamente anime con temáticas LGBTQ+. Me encantó. Bueno, antes de ir con la pasarela, queremos mandar mensajitos de los Cina Patrocinadores. Un mensajito de amor, ay, por fin, una declaración de amor, una declaración. Ay, manden sus declaraciones y también manden patrocinios de sus tiendas. Aparte, ¿sabes qué me gustaría? Una cina propuesta de, así como, es que ahorita ya esto es más bueno, ya no una lo presiona con la cartulina en el recreo, lo presiona en redes sociales. No, no hagan eso, pero sería lindo, sería lindo, sería lindo que aquí hiciéramos como un matrimonio, hiciéramos como en las, ¿cómo se llama cuando están las quermeses, cuando te casan? Ay, me encantó. Ay, algo así, pero miren, Fernando Gutiérrez manda a decirle a su marido, a su esposo, Alonso Cardiel, que lo ama mucho, que lo ama mucho, así que, Hiden, manden un saludito a Aloncito. Ay, un saludito a Alonso, muchas gracias por vernos, espero que si veas este saludito como una sorpresa, mientras estás viendo aquí la Cina Revisión y te digas, eso soy yo, eso soy yo, y tú digas, sí, soy yo, porque tu esposo se llama Fernando Gutiérrez y tú eres Alonso Cardiel. Así que un besito muy grande, muchas gracias por seguir viéndonos. Qué bonito la verdad esto, ah, y también, obviamente pues digo de que también semana a semana ha mostrado mucho apoyo, Tere, Tere también es de los que. Ay, sí, Tere siempre. Semana a semana, que de hecho Tere, exclusiva, eh, me invitó a jueciar en su universidad un concurso de Catrinas. Ay, qué divertido. Así que, sí, ahí voy a andar, 31 de diciembre en la universidad de Catrinas. De diciembre. Perdón, de no, de octubre. Ajá, ahí me fui, eh, 31 de octubre, universidad de Catepec, ahí nos vemos. Y ahora sí, la pasarela. Vamos con la pasarela, diablito, tienes ahí, pero esa pasarela estuvo bien ruda. La premisa era complicada, o sea, yo creo que si lo vemos desde un punto muy técnico, pues sí era complicado como el hecho de decir, apareces de humano oscuro y después te transformas a, pues, entidad nahualística, ¿no? Que yo siento que aquí nos faltó información porque hubo quienes hicieron como una transformación como a medias y que mucha gente estaba como de, ay, pero ¿por qué no es el animal completo? Pues porque por si no lo sabían, en el nahualismo hay diferentes niveles, o sea, hay diferentes niveles de transformación y siento que, pues, está bien como esta onda como de que entre que sí me convertí, no me convertí, me quedé a la mitad, me quedé como en algo ya putrefacto que siento que fue como lo que sirvieron más. Es que es el reto oscuro, siento que el transformarte directamente en un animal por completo no iba a servir para el reto oscuro, tenía que ser algo que tuviera así como horror. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos empezar con el Tú las traes. Sí, la verdad es que sí, me gustaría empezar con el Tú las traes. Abrimos la puerta y la primera que apareció fue directamente desde su concierto. Estuvo en el Pepsi y se fue directísimo a la más draga. Directísimo, piso escala en la más draga. Melati Martínez. Melati Martínez. La verdad, no sé, o sea, a ver, ustedes díganme qué opinan. Si Melati Martínez es una entidad nahual. Pues es un ajolote, chichón. No es un ajolote, ella jamás ha dicho que sea un ajolote. Es un ajolote, chichón. Para que, para, ella no debe ni saber qué vergas es un ajolote, para empezar. O sea, a mí la verdad no me gustó, o sea, partiendo de que si se supone que la premisa era empiezas de entidad oscura y después te transformas en entidad nahual, siento que no lo logro. Pero sinceramente yo siento que a la purga le valía verga. Sí. Yo siento que dices del pedo. Codos, la oscuridad, porque la verdad es que no llegó. Yo lo único que no me gustó fue que el prostético o la cara no combinaba con el resto. Literal, de aquí para abajo era otro color. Siento que le valió la verdad. Sí, la vertió ella. A primera vez te vamos a exponer aquí entre la cámara. ¿Has visto las unas revisiones? No. Entonces ya. ¿Te viste el capítulo de la más draga? Eh, ¿este? Sí. ¿La pasarela para allá? No lo vio. Calificamos con... No hizo su tarea. Calificamos con tres rubros. Mecina encantó, Mecina... Y Mecina aburrió. Entonces vamos a dar veredicto a la de tres. Una, dos, tres. Mecina aburrió. Luego de Melanie Martínez seguimos con... Venía nuestra madre. Braulio Chocomilk. Me encantó Braulio. Yo siento que la entrada como algo oscuro sí fue bien simple. Yo siento que fue muy simple, pero fue como su capita, su sombrero y pues ya. Pero la revelación está bien bonita. O sea, este era retito de Braulio Chocomilk. Es que a mí me pasa que yo sentí que la parte de afuera era muy mate. Pero no vi como ese trabajo que suele hacer mucho Braulio. Como de texturizar, darle mucha profundidad, darle como esta... A mí lo que me gusta mucho de Braulio es que sus trajes se ven siempre como muy... O sea, los veo y me da sensación como de pegajoso. Como de... No sé. Entonces siento que el primer traje fue como... Mira, yo siento que... Eso. Ah, povero. No sé, yo siento que le pasó lo que le pasa a las dragas oscuras siempre en el reto oscuro. Todos tienes expectativas de ella y de la nada es como de... Era tu reto. Mira, de Braulio Chocomilk no vas a venir a hablar mal en nuestro canal. No, 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 no. Yo digo... Yo digo y lo reafirmo. Su nahual estaba increíble. Lo que falló fue el inicio. Igual a veces no me termina de quedar 100% claro como el tipo de silueta que nos quiere dar en cada capítulo. Por ejemplo, siendo que en este en específico no... O sea, obviamente aquí no es como porque yo quiera ser binaria, ¿no? Y quiera asumir géneros. Pero lo que voy es que siendo que no vi una silueta de cuerpo y me hubiera gustado que hubiera jugado más como... Con algo más como desprolijo. Porque en realidad el traje se veía como cuadradito. Y me hubiera gustado como algo más como... ¿Sabes? De hecho es un pantalón. Entonces siento que era como una silueta algo limpia y no denotaba más allá. Pero trabajo del prostético... Uy, eso es quesito. Yo viví... La verdad es que viví por eso. Y solo por eso vamos a dar el sin averedicto. Una, dos, tres. Me sin... Es que el primer look como que... Y el segundo me encantó. Sí. Y después vamos con la pasarela de madre. De tu padre. De mi madre. De Anquito. ¿Qué opinaste? Yo siento que se vio muy torpe la pasarela. La verdad es que la revelación como sale en pasarela se me hizo curiosa. Porque yo... Esa gran cosa son mis abanicos de... Sí, de... Más a color. Y también estuve yo pegando y cosiendo la máscara. Y pues no salen las fotos porque se rompió en esa pasarela. A mí me pasa que... Claro, cuando Lang te comenta es que soy esta como bailarina, bailarina, bailarina de máscaras. Y sufro el momento de la transformación, pero pues era una máscara. Y el momento en el que como que se... El momento histriónico que creo que se quería buscar, pues no llegó. Porque siento que como la máscara no tiene expresión, era como... Es que se veía muy así como... Sí, pero mira. Porque la parte del tema era como que se caía y salía como un brazo, salía otro y se partía por la mitad, pero pues no pasó. Pues una revelación lenta, pero siento que en este sentido muy en específico creo que no se logró un punto medio entre eso. De hecho hubo una parte donde creo que se le enredaba como una tira. Y la fuerza la quería quitar y la quería quitar era como de... ¡Ya salte! Me encanta muchísimo como el trabajo que hay como de todos lados. O sea, tanto la mano de tortuga, la pierna, el capa... Los brazos colgando. O sea, generalmente creo que en el trabajo de estilismo que aparte hizo Tona, Tona Tío, la verdad es que... Besotote se la super rifó con todo el trabajo como de color, de color del prostético. Yo te puedo decir muy sinceramente que temía muchísimo por esta pasarela porque ese fue... Mira, yo me acuerdo que yo dejé de trabajar un día jueves, me acuerdo. Y todavía quedaban como unos dos días, creo, como antes de que Lang se fueran. Pero yo renuncié el día jueves. Y yo me fui el día jueves haciendo ese último look. O sea, mi última cosa que hice fue hacerle el enterizo, que se pegara el silicón. O sea, porque era foamy, la textura de Scam era foamy sobre el enterizo. Y yo me encomendé a las fuerzas mayores que tenía la mano porque yo dije, no sé cómo va a salir. Y la verdad me impresionó mucho. Yo recuerdo que quedaba una semana para que ya se tuviera que ir. Y que de repente yo digo, ya que falta, falta el Nahual. Y yo de, ¿cómo que falta el Nahual? Porque yo había estado viendo otros trajes que iban a ver por ahí pegando cosas. Y haciendo esto, cortando tel y todo el tema. Y de repente fue como la pizarra así como cosas que faltaban. Y era así una perra lista y decía como Nahual. Y yo de, ¿cómo que falta el Nahual? Y nosotros, ¡todo! Sí, literal, fue como, ¿pero qué falta el Nahual? ¿Cómo que todo? Que la verdad que no, y por eso yo dije, güey, tengo la capa que son como 10 metros de tela de la capa de la final. Dije, está esa tela roja ya, dispongamos de esa tela roja. Dije, ¿qué falta? Dije, no, está la falda de mi Guillermo del Toro. Ya, acá está la falda de Guillermo del Toro, hagámosle una otra falda porque la cerramos. Sí, deshicimos toda también la estructura esqueletra. Donde está la máscara eran mis abanicos y dije, ya, dispongamos de los abanicos, ya, ya, reciclable. La verdad es que siento que era un tema también complicado porque, claro, creo que lo que algunos no como... No, y que no lo tiene por qué saber el público, pero ahora se los comentamos. Que también para mí lo difícil era que, claro, solo puedes, o sea, cada una era un animal diferente, ¿no? Entonces el problema era que, claro, habían ideas que tenía de repente el Lang donde era como, pero no, porque ya me la ganaron. Pero no, porque ya me la ganaron. Y era como, no te enfocas en eso. Y entonces de repente cuando alguien me dijo, ya, tengo un animal, ya lo escogí, yo, ¿cuál escogiste? Y yo, ¡el tortuga! ¡Ay, que se vaya la chica! Y todos así. No, y es que, contexto de nuevo, nosotros teníamos la idea de que estaba el cuervo todavía libre. Entonces estábamos todos como de, ¡ay, va a salir el cuervo, va a salir el cuervo! Y era nada, ¡tortuga! Sí, la verdad es que, la verdad es que la elección del animal se me hizo arriesgada, pero la verdad, el resultado final me encantó. Yo hubiera hecho de conejito, la verdad, muy política. La verdad es que de conejito, algo muy tierno, pero como llevándolo al lado como súper oscuro. ¿Se había conejo? No. No, por eso digo, yo hubiera escogido hacer un conejito. Es que también nosotros nos basamos en la lista de los nahuales que existían. Ah, claro. Los animales reales, porque de eso... Ay, pero mira, fue Melanie Martínez, ya sabes lo mismo. Es que estaba el ajolote. Yo, 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 yo me pregunto. El nahual se podía hacer ajolote. Pero, Melanie no es un ajolote, entiende que no es un ajolote. No, pero me refiero a que estaba en la lista de transformarte en... Pero no es un ajolote la Melanie Martínez. A ver, vamos a dar una calificación, pero sí, a la de ya. Una, dos, tres. ¡Mecina! Siento que él sirve muchas veces como algo como más como alterno, como Darks, como Emo, como Trashy Light, pero nunca llegando a ser como realmente alternativa. Nunca llegando a pegarse el prostituto. Entonces, siento que la verdad es que hizo un muy buen trabajo para algo que era muy fuera de su zona de confort. Y por último, la gran revelación de que las traes. Ay, la mis piches. Mis piches. Yo dije, yo vi el de las vivas y dije, ¿con qué vas a vivir mis piches en las muertas? Si esto es lo que nos dieron las vivas, ¿quién nos va a mostrar mis piches en las muertas? Y a mí me gustó. A mí también siento que es lo más elevado que ha sacado hasta ahorita. Muy divertido. Sin demeritar. Esto es muy divertido. Sin demeritar, me gustó muchísimo. Lo único que no me gustó fue la pela, pero pues eso es muy aparte. A mí me dio risa cuando se va y es como cagar a todas sus cosas y me dice, ya me voy. Adiós. Adiós. Pero la verdad es que yo sentí que fue una muy buena, inclusive en la televisión de paga, en las redes sociales, comentaron mucho de que les agradó muchísimo la actuación de mis piches. Es que sabes que siento que más allá del look, más allá de todo, creo que es como la presencia escénica, o sea, como el performance, lo que se vende muchísimo más. Mis piches tiene, yo siento que es una persona muy carismática cuando habla al micrófono y tiene presencia escénica, pero ni toda la presencia escénica que ha tenido la ha salvado de las últimas pasarelas que ha tenido. Pero sabes que siento que las últimas pasarelas. Porque la verdad es que no han estado buenas. Es que siento que es por eso. Me encantó. Porque creo que en las últimas era como solo caminé y como ya, y pues obviamente hace más evidente que el look es como. Ahora sí, pasamos con. Ah, pero nos. Ay, sí. Uno, dos, tres. Me sí, me encantó. Y lo sirvió, la verdad es que lo sirvió. Y qué felicidad, la verdad, ver esta nueva faceta. Y ahora vamos a algo un poco más rudo que fue la pasarela de las vivas. Hubo mucho caos que yo, yo recuerdo trajes, no recuerdo orden, no recuerdo nada. Yo solo recuerdo de un traje que es algo que yo haría. A ver, ya. Pero eso ahorita lo decimos. Dimitra, si es cierto. Me gusta, me gusta muchísimo. Aquí como que justamente solo tuve esa pequeña duda de que, por ejemplo, según yo, pues no se podían como repetir como tal animales. Entonces yo ella la vi muy murciélaga de su drag. Es que estaba la rata y el murciélago. Claro. Entonces, mira. No, pero el tema es que Braulio también tenía un murciélago. Entonces, pero siento que a pesar de que se repitió el animal, creo que el concepto fue totalmente como 360 a lo que hizo Braulio y eso fue lo que me gustó muchísimo. Me recuerda mucho a Guillermo del Toro en la película de Pinocho. Estuvo cumplidorcillo, ¿sabes? O sea, no me enloqueció, no me voló la peluca. Me gustó mucho. A mí tampoco como que me voló la peluca porque siento que de entrada ya sabes que iba a haber un reveal. Sí, sí. Pero siento que aún así está ese intento porque no se note. Pero aparte fue como un reveal de se abrió el ojo y de que me lo quité. Sí, se abrió el ojo y tenía como una máscara con una telita y fue como de ya. Descuartizó a venenito. Es que siento que al final es como esas cosas que, claro, que te suman al performance. Como que me distrajo mucho ese primer inicio súper rápido y se quedó ahí y luego Viento salió, pero ya seguía ahí y luego salió y le arrancó la cabeza. Entonces, como que yo decía, ¿por qué no avanzaba? Claro, no avanzaba porque tenía que contar esta historia. Yo entiendo la historia que intentó contar y todo, pero sí, el inicio sí se fue un poquito desmaduroso porque era como, entro, salgo, entro, me voy a ir al costado, entro o no. Entonces, sí, fue curioso, pero la verdad es que su maquillaje, el vestuario, está todo bonito, la verdad. Sí, la verdad es que en general creo que es un traje sumamente bonito en cuanto a la construcción, la propuesta, los materiales, los detalles. Encantado con la peluca de venenito. Ah, me encantó. La unidad humana. Se veía increíble venenito. Luego voy a show completamente. Ay, es que venenito es venenito, ese es el problema. Venenito para las séptimas. Aparte venenito, como agarraba la cucaracha, así de que, entrate tú. Una, dos, tres, mecina. Mecina. No está feo. No. No es un de. No, es un de. It's good, it's good. It's good, it's good. ¿Quién sigue en pasadero? Madre viva, madre viva. ¿Es mi imaginación o no? A mí eso me lo dijo mi esposa y yo dije, qué ojo. Esos no son los lentes de Aries en la muerte monumental. Eh, ¿tales? Posiblemente. A mí me gustó y rescato muchísimo al 100% el hecho de una pasarela muy, muy atrevida por parte de ella. Vestida. O sea, de verdad, de verdad, sumamente atrevida porque no solamente es como el concepto de look. La pasarela como a cuatro patas. O sea, creo que era un concepto que pudo haberse mejorado más, como ella decía, ¿no? Que le habían quedado mal y lo que sea. O sea, aquí creo que se le fue toda la temporada completa de que pensó en que este encuerda, este encuerda, este encuerda. Y en este fue donde se tardó toda la temporada en conceptualizar este traje y me gustó muchísimo. Claro, obviamente porque estamos midiendo a cada una con su vara personal. Ajá. Entonces, dentro de su vara de ella, me encantó. La Kylie no hizo nada muy distinto a lo que suele hacer, que es como, entro, camino a un lado, camino al otro, me voy. Pero lo hizo en cuatro patas. Así que yo dije, no me manden a las manos a mi chiquita. Sí, de hecho. Lo hizo en cuatro patas. No, la verdad es que... Y la verdad es que el look no es tan malo. Una buena semana para ella. Sí, el look no es tan malo, siento que no, siento que se ve muy crafty porque ella no le hizo que le quedaron mal con el vestuario. Siento que es una de esas revelaciones que es como mona, porque es diferente. O sea, tú piensas en esta revelación y piensas como, todos van a llegar con una capa bien grande, se la van a quitar y pues ya vamos a ver qué animales. Ella dijo a cuatro patas y se veía mono. No, y aparte pensó en todo porque si te das cuenta, la frente es la lengua del leopardo, entonces ella sabía que se le iba a ver la frente. No me gustó. En general, la verdad, ¿sí? No, ¿lo viste? No, no entiendo. Ve, tiene la frente. La frente es la boca, o sea, es la lengua. Está muy bien. Sí, la verdad es que rescató muchísimo este performance. Inclusive aún teniendo la inmunidad, yo sabía que no la iban a ocupar porque pues la verdad es que fue un look cumplidor. Pero seguro lo vas a tener que usar la próxima pasarela si no caminaste para atrás o cuatro patas. Literal, aún si no hace un mortal espagata, alternada, lápiz y anjete. Así que calificación a la de tres. Una, dos, tres. ¡Mecina! ¡Mecina! Está entre me y me encantó. Está en me. O sea, pero por ser ella. No, no es me, está como... ¡Mecina! Es como, no me encantó porque ella misma dice que le quedaron mal con el tránsito, entonces puedo ser mucho mejor. Pero está bien. Y seguimos con Juana Guadalupe. Eh, me gustó. El inicio lo sentí muy correcto. La revelación, la verdad, a pesar de que me gustó muchísimo todo, o sea, como todo, 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 todo. Eh, no sé si fue como por la paleta de color en material que es como iridescente. Sentí que ya no era como oscuro, ¿sabes? Siento que era como un look muy... Claro, obviamente tú ves el protéptico del hocico y te estacas un pelo, pero siento que a nivel paleta de color final, siento que pudo haber sido de otro color. A mí, a mí no me gustó. Sí, no, a mí no me gustó. A mí me gusta, me gusta mucho Juana y con este lookcito yo dije como... ¿Qué pasó? Aparte, según yo, si era un alacrán, ¿por qué los alacránes tienen alas? ¿Por qué tiene alitas? Eso siguiendo que fue mucho concepto. No sé, pero si es un alacrán, o sea, el tema es que todo, todo está extraño. Porque, o sea, le hizo sus mini alacráncitos a venenito y todo, o sea, está bien. Todos eran alacranes y yo no lo entendí hasta que vi que los venenos estén como picándolo. Y dije, ah, son alacranes. Y dije, alguien de Durango, por favor, dígame. ¿Cuál es la historia de esto de los alacranes? Porque no estoy entendiendo si Juana me está contando una historia o no. Pero la peluca, el vestuario... No, de hecho, la peluca la sentí súper fuera de contexto, inclusive... Es que los colores y todo es como que la verdad sí me confundió mucho. Inclusive, no pongo por hacer una comparación, pero cuando fue, toma mi dinerita. Y que fue, creo que pasarela de signo zodiacal. Shaffer Mesh, creo que ella era la que ganó ese capítulo. Hizo un look de alacrán. Sí, sí. Y de verdad que siento que eso era lo que me hubiera gustado ver. Esa paleta como más oscura, el concepto del peinado y todo eso. Porque siento que la peluca no tenía nada que ver con el look. El color del look en general no funcionó para mí. Y hoy por hoy sí puedo decir que esta pasarela de Juana fue la peor. O sea, en cuestión de ese look menos bonito que a Mostra. No es que los looks no estén bien ejecutados. No, porque está... Pero en las dos pasarelas es como que junto a otros ha sido como... Es que el tema es que le tenemos mucha fe a Juana por ser Juana. Entonces esperamos que cuando sea Juana es como de... Yo espero en todos los capítulos que se agarra de las mechas con nariz. Amo muchísimo Juana. Es de mis gallos. Pero el primer vestuario no tenía forma. Yo de hecho cuando vi las fotos al inicio, yo dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera había visto que tenía el sombrero porque era todo seguido. O sea, todo se veía seguido. Y era como de triángulo, cuadrado, triángulo. Y tenía muchas como que flores, pero las flores tenían manos. Y no se le veía la cara. A mí el primer looksito sí me gustó. Es como que se ve muy una falda y tiene como detalles por acá, pero el resto como que no tiene tanto detalle. Pues creo que... Se ve muy curioso, pero no lo odio. Es lo que nos hace recordar que detrás de ellas hay personas. No son seres perfectos. Que se equivocan, que toman emisiones erróneas. Entonces nuestra... Calificación. Uno, dos, tres, mecina. ¿Cómo es cuando no te gusta? Mecina, pero un de... Ahora llegamos con algo bien rudo. ¿Quién? Chantel. Mi favorita de la noche. ¿Chantel? Ay, la me. Ay, la me. Soy yo. Es algo que yo haría. No, pero... Es algo que yo haría. Perro, ¿tú quieres entrar a la casa o no vas a entrar? Pero a ver, tú, tú, da tu opinión para que le botarraste. O sea, adelante. Sí, dale. Entra, dale. Es que se me hizo tan ridículo, tan fuera de contar su toque. Dije, güey, es tan feo que me gusta. Desde que yo vi entrar la botarga, dije, no va a funcionar. Siento que a diferencia de su piñata, que era un concepto súper infantil y así, creo que le funcionó muchísimo cuando hizo como que esta botarguita súper animada. Fue un desacierto el haberlo hecho animado, porque siento que pudo haber hecho una cabeza de como de güey, de toro, como hiperrealista. Pero nada, lo que se acerque con el peluche de 100 pesos. Es que sabes que también el problema es que era de brujo a animal. Ya lo hizo al revés. Ya lo hizo al revés. La cabeza. Tiene sentido, o sea, para mí tiene sentido porque es de bebé güey, o sea, de cosa. Eso parece un jabalí. O jabalí bebé. Como el mamú del mamú de Mandela. Es un bebé y se quita todo y tiene el cuerpo de bebé, pero con la cara de bebé. Digo, con la cara de bebé. Yo siento que le estás poniendo mucho de tu cosecha. No, 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 sí, estás, no. Bueno, se transforma en un humano parece que es un bebé con cuerpo de bebé. Pero eso no quiere decir que sea un bebé, estás bien dilutional. No, tú estás, sí estás dilutional, te tengo que detener aquí, hermana. Para mí, el hecho de que haya salido inclusive como que pelona, o sea, no porque no se vea bien, pero siento que fue otro desacierto porque siento que no le favorecía. Y luego, como decían, había partes donde sí estaba pintada, había partes donde no, pero no estaba manchada. No era como un manchón de tétrico, era un manchón de agarré mi Vinci, mi Vinci rojo carmín y me la eché. Chantilla había estado como bien esas semanas. Había estado cumplidora desde que empezó. Había estado cumplidora, pero el tema es que aquí sí se cayó bien feo. O sea, yo había escuchado esos spoilers de que Kelly ya bien más se iba en este reto de doblaje. Y cuando vi a Chantel dije, ¿cómo? ¿Cómo otra persona estuvo bajo Chantel? Sí, es que sí. Lamento, pero ¿cómo? Siento que aparte me pasa mucho que es como que yo entiendo, ¿no? Que al final cada quien conceptualiza su drag como mejor le convenga. Y siento que ha mostrado muchísimo silueta como corset payasito, como corset tanga, como corset brasier, brasier. Siento que ya... Siento que estábamos echándole a Kelly, o sea, a la Kylie. Kylie, es lo que te iba a decir. Siento que... Y el verdadero enemigo era Chantel. Sí me pasa que quisiera ver algo más de ella, ¿no? Que no sea el calzón corset. Siento que la acomodo de los retos. Está jugando bien en contra como la Kylie. Pero a ver, ya. Venedicto a la de tres. Una, dos, tres. Me sin aburrió. Me sin aburrió. Adiós. Me encantó. Vayan a destrozar al pelo. No es cierto, no hate porque es ya mi hermana oficial. Ya no somos hermanastras, somos hermanas oficiales. De ahí viene Kelly Caracas. Ay, no. Voy a empezar yo porque lo tengo que decir a las de ella. Vea, ya, ok. Genuinamente creo que ya era momento de que ya le dieran una... O sea, no un cartón de greñas. Una arrastrada porque siento que de verdad habíamos tenido semanas curiosas. No malas, pero siento que curiosas donde le dejaban pasar muchos detalles a ella. Y siento que esto... O sea, no podía haber manera. De verdad, no podía haber manera de que alguien le tirara una flor. Y no es mala onda, no estoy fomentando el hate hacia Kelly. Sino que de verdad siento que el look en general, por donde lo quisieras ver, no tenía sentido. La peluca, nada que ver con el concepto del puerquito. Luego no dijo... ¿Era un puerquito? Era un puerco, ¿no? Sí, era un puerco. Tenía trompita de puerquito. Ok. Entonces, bueno, según yo era un puerquito, ¿no? Y lo que fuera, no se vio. Entonces, ¿qué era? Según yo era un gorila. ¿Qué gorila va a haber en México? Tenía el hociquito de puerquito. Melanie Martina no es mexicana, güey. Ajolote. Pero a ver, aún así siento que se supone que ella dijo que el punto máximo de su pasarela era que la alumbraban la chichi. ¿Pero eso qué tiene que ver? A lo que voy es, ¿qué tiene que ver que te prendan las tetas? Con la pasarela que se pidió de oscuro a Nahual. Ese prop de la teta prendida pudo haber funcionado en otro contexto diferente. No tienes ninguna otra forma de poder justificar este look más que haciendo lo que sea. Entonces, me puso muy triste de verdad ver eso. Yo entiendo que la gente saque todos los trucos que pueda tener a la mano cuando esté en este tipo de situaciones. Pero lo que dice la diablo es cierto. Entonces, como que la justificación fue como de es que yo iba a poner una luz porque no sé si ustedes sepan que la silicona. Vamos a descubrirlo cuando yo me ponga chichi. Es como que tiene, ¿en qué conecto eso con el Nahual? Es lo que te iba a decir. ¿En qué iba a elevar el look? Eso. No, no, no. Algo que yo tenía en contra, no en contra de ella, sino que en su elección de vestuarios ya me tenía harto que siempre busque una manera de sacarse las chichis. Siempre. En su promo. Es que es más allá de eso. Eso es como, perdón, pero ahora me interrumpí. Pero es que acabo de ponerle play y acabo de ver eso y no me había dado cuenta antes porque yo pensé que era como, iba a ser eso, pero al final no lo hice. Y por eso yo que como, ¿y por qué lo explicas si al final no lo hiciste? Pero ahora veo que están los dos del tóxico y el veneno corriendo con un celular a pegárselo a las chichis y es como de... Sí, de hecho, es que mira, fíjate que lo que dice el perro también tiene como ese punto porque al final es como, insisto, no entiendo que cada quien quiera mostrar y empoderarse, pero siento que ya a estas alturas es como de ya, ya. Deja de sacarte las chichis. O sea, y no porque no esté bien, sino porque me gustaría ver algo... O sea, yo sé que con Frida se tapó la teta y con la flor se tapó la teta. No me puedes decir que a este punto de la temporada, de la competencia, que te prendan las chichis es el punto alto. Pero ¿sabes qué más allá de eso? Porque ya yo entiendo que a mí me vale que muestre las chichis o no. Es que tenía un prostético al parecer que era un cerdito, pero yo cuando vi el vestuario pensé que era un gorila y cuando vi el pelo pues no entendí que estaba pasando y después ustedes me dicen que es un cerdito, pero igual tiene una cola bien larga y es como de... Algo anda mal. Algo no me está cuadrando. Veredicto a la de tres, una, dos, tres, me aburrió. Ahora ya, ya dimos veredicto, ¿quién sigue? A Ariel. Ariel. A mí me da risa porque la semana pasada dijimos no, es Ariel, ya está mejorando porque ya nos está peleando. Corte A en el salseo de ese mismo capítulo. Ay, sí, no. Yo dije, mira, a mí la verdad, de verdad, de verdad, a veces me decepcionan un poco como... O sea, yo entiendo que estemos acostumbrados a que hay cierto tipo de contenido fácil, ¿no? Contenido fácil que va a ser que los gays, pero siento que más que nada los gays, este, mean girls, están de que... Pero a mí me pasa que de verdad, siendo que esta temporada ha sido mucho pleito, pero pleito de... Del barato. No, pero pleito del grosero de que de verdad son como pleitos muy fuertes de la nada. Pero si están todas peleadas. Yo no me sé, voy a comentar un chisme que yo leí por ahí, pero que yo no entendí, por eso estoy hablando, porque no sé si ustedes lo entendieron. Que alguien puso así como de... Esas chicas no entienden de que cuando mandas algo en anónimo a un grupo, los administradores pueden ver quién lo mandó. Porque al parecer había una chica de la temporada, que yo no sé quién sea, que había mandado al parecer una mierda para que se la aceptaran, que era hablando mierda como de las chicas de la temporada. Y era una de las chicas de la temporada hablando mierda de sus compañeras. Entonces como de... O sea, sea real o no, igual es creíble al punto en el cual han estado esa temporada de pleito y pleito entre ellas. O sea, igual entiendo, ¿no? De dónde nace, de dónde viene, de lo que todos quieran, pero de verdad, siendo que de la nada, los pleitos escalan muy fuerte y siendo que por ese tipo de cosas yo no puedo terminar de conectar con Ariel. O sea, tiene trabajos lindos en Pasarela, se desempeña bien, pero de verdad me da como ese empute de decir, güey, neta no tienes nada más que aportar que pelearte, o sea, neta pelearte. Es que, por ejemplo, ya yo entiendo de que se haya imputado por como... Bueno, vamos a hablar del salseo anterior, de como Juana le contestó, pero yo siento que Juana estaba muy en su mood de, ay, ya estamos jodiendo. De Yulisma, ahora estaba en Yulisma. Es que aparte, yo siento que Juana dijo, ay, pues estamos jodiendo, ¿no? Porque no creo que eso sea cierto. Después le decía, ya, cállate, cállate la verga, cállate la verga. Y empezó, no, porque soy Yulisma y no sé qué y todo el tema. Y la Ariel sí estaba imputada, de verdad. Sí. Pero siento que Juana era como de, no, ¿no ves con que te estás imputando, de verdad, luego de que yo te hablé súper bonito toda la tarde, de que tú estás y todo? De hecho, inclusive... Diciendo que tú empezaste a atacarme a mí. Cuando comenta Juana esa parte, la verdad la encontré como súper... Lo sirvió cuando le dijo, yo no pensé que fueras a como a exponerme cuando la cámara estuviera prendida, ¿no? No porque no se pueda, sino porque siento que cuando te llevas bien con alguien y comientas bien tanto grabando como con la cámara apagada, yo en la posición de Juana hubiera sido totalmente Juana. Porque si de repente te llevas bien con alguien y todo está chido y de repente de que todo está súper cool y que de la nada te manda un fuck you en televisión de paga, claramente es porque quiere joderte. Juana estaba muy divertida en lo suyo y empezó como, ¿y por qué las alejadas? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? Y la Juana como que respondió en plan, ¿por qué puse ni concepto ya? Entonces, de verdad que... Entonces estaba como muy chida y fue como de cuál es la necesidad de finirse en este perfil. Sí, es lo que te digo, o sea, de verdad que por ese tema muy en particular, de repente a Ariel es como que digo, man, ya. Ya no la hagan más confesional, ya no la hagan más nada porque de verdad siento que de a poquito... Ay, no sé. Yo siento que esa chica se hunde cada vez que habla, triste. Entonces, bueno, pasarela. Estuvo cumplidora para mi gusto. No la encontré ni muy alta, no la encontré baja tampoco. Definitivamente no es un estilo que me encante. Es que creo que como no es algo que me gusta en general, no puedo echarle tanta flor, ¿sabes? Inclusive como el hecho de la cola como que destía la Yariés, que la pateabas tan bien. A mí se me hizo solo incómodo de ver. Sí, la verdad es que si está, se veía como incomodito para caminar porque se ve como torpe. Pero igual siento que lo empareja con el movimiento como de los brazos que también va como así. Entonces como que lo patea y no se ve tan como... Sí. Sino que se ve mono. Mi problema eso sí... No es un problema. Mi tema eso sí con Ariel a este punto es como que ya siento que no sé quién es Ariel. Por ejemplo, yo la vi salir y dije... Yo no dije... Ah, Ariel. Cuando se hizo la revelación, obviamente. Mi mente fue como de... ¿Es Dimitra? ¿Es Catriona? No, no, Catriona no es. Dije... No, dije aparte de Catriona va a ser gatitos. ¿Es Ariel? Dije que terminó todo y dijeron que era Ariel. Dije, ah, es Ariel. Pero siento que como que justo diluye tanto tu personaje que claro, no me acuerdo ni siquiera... ¿Cuál es tu rostro? ¿Qué cosas representan Ariel? Pues es que sí me gustó el vestido. Estaba incómodo. Se ve que era pesado también. A diferencia de Aries que ellas estaban como que... ¿Cuál iba a ganar? Es que Aries, si me la encuentro en el bosque, sí me daría miedo. Sí es un Nahual. Ah, eso sí. Tienen mucha razón. Que no era muy glam. Yo lo decía. Muy fashion. Estos sí eran muy glam, muy fashion. Entonces, veredicto a la del tres. Una, dos, tres. Mecina. Mecina me gustó. Sí, mecina me gustó. Mecina, pero Mecina, en plan de, esta mono está bonito. It's good. It's good, pero no cumple como el terror. It's good, it's not very good. A ver, luego, ¿quién sigue? Ah, ya. Anuncios. Ya, YouTube Premium, por favor, para que esto no sea así. Claro, patrocínennos el YouTube Premium, de. Ay, nos toca uno bien bonito que fue Catriona. Empieza tú, porque yo tengo mucho decir. Tú que, tú que eres el perro del norte y siempre es el look de gato, empieza. No, la verdad a mí me gustó muchísimo. Me dejó muy impresionado su forma de caminar. La verdad, yo estaba fascinado. O sea, me hizo muy original que usara el veneno y que ella estuviera oculta debajo, solamente que me hubiera gustado más que el veneno se agachara y como que quedara en el piso hasta el corte, porque el ver el bulto atrás de ella irse haciéndose para atrás, sí fue como un poquito incómodo. Todo, todo, todo se me hizo espectacular. Muy, muy bien planeado. Sí daba terror. Sigo obsesionado con su forma de caminar. Para mí es de mis favoritos de la noche. Yo creo que me pasan dos cosas con este look. Como malas. O sea, sí, Catriona caminando y su pasarela está súper bonita, pero hubo algo que para mí como que dije, pero se supone que la idea de esto es que sea un look revelación. O sea, por ejemplo, Fifi cuando hizo lo de blanco y negro pues se paró, pero era su espalda. Estaba en su espalda la parte de su vestuario. En cambio, es como de que si tienes que depender tanto de una persona para tu vestuario y tu revelación, no sé. Yo siento que tal vez ese sea uno de los motivos por los cuales nos tuvo tal vez más alta, porque yo siento que su look estaba muy bonito. Y lo otro que sí era como que las máscaras se le daban vuelta, entonces veías la parte por dentro de las máscaras y como, güey, ponle una costurita que la Dimitra le hubiera prestado su spray negro que traía. Pese a estas fallas que también como que lo encontré en mi casa, en la sala de mi casa éramos ocho personas de la comunidad, no. Homosexuales. Éramos varios, ya éramos un grupo de WhatsApp. Todos coincidíamos en que Catriona tenía que haber ganado. En plan, de verdad, me sorprendió mucho. O sea, de verdad, creo que tanto la pasarela, el concepto, aparte, no sé, digo yo, yo dándole como un fume, un cuch cuch, de verdad, yo lo veía como de verdad, estos gatos así como que de la calle. Pero no era un gato, era un ratón. Era un gato. Era un gato. Era un gato. Es un gato. Yo pensé que era un rato. No, es un gato. O sea, que era de estos gatos de la calle, ya de con sarnas, sin pelo. Yo lo disfruté muchísimo, o sea, generalmente, hay gato, hay gato. Me encantan esos pasos que hace. Me encantan sus piecitos así como. Entonces. Mira, en nivel pasarela yo siento que esta es una de las más bonitas, pero sí tiene detalles. Sí. Tiene detalles y esos detalles son los que tú dices como, ¿por qué? Porque son detalles tan chiquitos, pero tan chiquitos incluso, incluso, ella pudo haber entrado con esto y la capa encima. O sea, le haces una costurita para que no se te abra y, ay, truco. Y hubiera sido ella y no hubiera sido el veneno. Hubiera podido ser ella y bajarse como mangas, listo. Y hubiera podido ser ella y eso siento que le sumaba, le hubiera sumado mucho más puntos para poder haber ganado esta pasarela porque está, su forma de movilidad, moverse, es súper atrayente. Y las máscaras que tiene puestas es como de, solo una puntada, un alfiler de gancho, un alfiler de gancho y ya. O sea, a mí me pone triste Porque cuando daba vueltas se le iba todo hacia adelante y pues como que perdía esa magia. O sea, genuinamente yo sí quería que ganara. Es como, yo también, es como de, son esos momentos en los que dices como, solo por detallitos así bien chiquitos, pues no. A mí me da coraje. que no sé cómo no hubo alguien que le diga. Practicó la pasarela atrás y todo. Yo creo que tal vez solo caminó y era como, ay, las máscaras están bien. Pero ya cuando empezó a salir y a moverse mucho era como de, no, eso tiene que estar agarrado Me pone triste porque genuinamente yo quería que ganara este reto. Siento que ni siquiera le hizo justicia la tabla de puntajes porque estuvo un poquito más abajo, pero mi patrón, la verdad es que esa pasarela me dejó muy frío. Es que yo creo que si el punto de todo esto era como la revelación. Sí, falló en eso. Falló en el tema de la revelación porque, o sea, y lo peor es que es como, incluso siento que su segunda pasarela era tan buena que solucionándolo de forma súper básica, así como, como paper en la de color, como su máscara y su capa, ya hubiera estado bien. Hubiera sido como, ya listo, se cumplió, lo hiciste, eras tú y solo tú. Calificación a la de tres, una, dos, tres, me encantó. ¿Quién sigue? Puntualmente con ella creo que es... No sé si era Chacar o Lobo. Era raro porque, o sea, al principio, no lo sé, es que como que, al principio la capa, solo se me hacía raro que la capa y los colores eran como súper vibrantes, como muy yéndose a lo pop art, muy, no sé, muy como Indie Kids, mucho, mucha saturación y el producto final no me disgusta pero es como... Era una máscara, no se ve yo, o sea, siento yo que era una máscara. Pero es que eso da igual en realidad, siento yo. Sí, o sea, solo siento que no sé, no me dio horror ni terror, ni terror, lo sentí ni siquiera como glam, ¿no? Pero siento que no aterrizó, como en el horror, que siento que era lo que se pidió y siento que ni el inicio ni el final lo aterrizó. No, o sea, a mí me causa mucho conflicto que es una máscara, no se maquilló, o sea, no parece maquillaje, pues estás en un concurso drag, pero se le ven a su aleja si no estaba en maquillaje, ni siquiera. O sea, a eso me refiero, no se esfuerzó en nada, solo ponerte la máscara y ya. O sea, yo siento que sí hay esfuerzo en este lujito y todo el tema. Sí hay esfuerzo, pero no el maquillaje. Pero la verdad es que incluso en su capa iba alguien dentro ayudándolo también. Que eso se me dio mucha risa, como de repente alguien... Como la capa se fue. Pero ¿sabes qué? La pasarela no estuvo buena, sinceramente. Sí, como que era mucha idea, muchas cosas que tal vez no aterrizaron como bien, que suele pasar porque no te dejan mucho ensayar en la pasarela, como para que lo hagas y siento que como traía humo, era como, güey, el humo va a tener que funcionar a la primera o sino pues ya chingamos porque no voy a estarlo usando ahora y después ya no voy a tener. ¿Se entiende? Entonces fue como una pasarela bien cortita. Siento que, pues sí, es una máscara, lo cual igual le baja mucho. Para, por ejemplo, letal es como de, pues mi menos, no tiene maquillaje o quién sabe. Bueno, o sea, tenía su prostético del inicio que era como el del chamán, como el del brujo. Era una, estaba en la caja, o sea, estaba en la caja esa máscara. Pues, solo siento que no cumplió con la pasarela. O sea, yo siento que sí cumplió, como reto tal vez, o sea, siento que él dijo, oye, reto oscuro, pero no me voy a ir como a los negros ni a la sangre, me voy a ir como colores vibrantes y todo. Entonces fue como, no es lo que esperábamos. Pero de que cumplió el reto, lo cumplió. Bueno, pues sí. De que fuera así como que me encantó, no, pero sí se cumplió. A ver, veredicto a la de tres. Una, dos, tres. Mecina aburrió. Mecina aburrió. Mecina, mecina aburrió. Estoy como muy en ese limbo, 25% dices. A mí mecina, tú, habla sobre madre. Madre Aries. Me gustó muchísimo, o sea, yo ya lo había visto antes, me sigue siempre dejando infaltado Aries. En la cerra de la lechuza, siento que sí le faltó traer a la lechuza como en su foto. En su foto está la anciana con la lechuza aquí, pero ella tiene una expresividad muy bonita corporal. Se notó el teatro, se notó la danza, se notó todos sus años y todas sus tablas. La carpintería dice esto. Particularmente lo único que me sacó de onda, o sea, no la teta colgante, no, la teta colgante de que fuera de su eje, o sea. Teta colgante es muy chocito de cajón de Aries. Es que me hubiera gustado que sí, la teta colgante, pero siento que literal era como que la teta tenía como un eje de movimiento como muy 360 grados. Siento que tanto esta pasarela como la de Catriona son de las más bonitas. Sí. Por su... Por su oralidad. Desenvolvimiento. Teta colgante. Sí, o sea, me gustó muchísimo en general todo. De hecho, me dio mucha como risa en plan de buena onda, como que el primer show, el primer lookcito, perdón. Este, había mucha tela que yo sé cuál es, o sea, mucha telita de que, de Palestina, mucha telita de moda, telas, todo en sí. El ir y estar en la más larga, creo que es un gasto monumental. Monumental. Y creo que, digo, claramente este look también le costó los millones, pero siento que el ocupar esas como tiritas de tela que son tela como económica, que en un principio tal vez, claro, no la puedes ocupar tal vez como para un full look porque, pues como que no hay mucho donde elevar, pero creo que este tipo de cosas es muy inteligente de su parte. A mí me gustó mucho, siento que, que muy adoro. Sí. Muy adoro. Muy bonito. Lo único, sí siento yo que jodió un poco la pasarela, es que el humo estaba enfrente. Yo creo que tal vez lo hubiera puesto como en medio o directamente más atrás para que cuando saliera ya el humo no la cubriera porque la pasarela se ve como paca. Sí, no por demeritar el win de Aries, solo me hubiera gustado que ganara Catriona como por diversidad, pero muy bien merecido, la verdad es que muy bien merecido. muy bien merecido. Entonces continuamos con el veredicto final de Aries. El veredicto final de Aries, uno, dos, tres, no sin encanto. Yo viví por la fono mímica de tres. La verdad es que creo que ya nos hacía falta un showcito de doblaje de tres. ¿Se me hizo correcto los tres? Sí, totalmente sí, se me hizo correcto. Por Chantel no, pero... No, sí. o sea, ya se pegó. O sea, o sea, sí, Mucho amorcito a Chantel, duda que nos estén mirando, pero un besito a Chantel, pero lo lamento hermana, tú lo sabías, tú lo sabías desde que viste tu botarguita, dijiste, nos vamos a botarga. la canción del doblaje es un himno, pero no siento que para nada tenga que ver como con la pasarela, tampoco busco que cada pasarela y doblaje pues tengan que ver, pero pues estaría padre que sí, ¿no? La verdad. ¿Y qué canción pondrías tú para...? Ay, una de Mónica Naranjo, Doble Corazón, por ejemplo. Doble Corazón, Europa, Europa, una más como más oscura, a lo mejor. Por ejemplo, hasta creo que Muriendo Lento de Belinda, este... No sé, para esto que era de monstruos, me gustaría la de monstruos de Bruces, que es algo más de sentirlo, pero... A mí me dio muchas veces esta situación porque fue como estar en tres escenarios distintos, yendo tres shows distintos, así como... De hecho, o sea, igual siento que creo yo que la que estuvo más correcta en el doblaje creo que fue Kelly. Sí. Porque siento que de repente Chandela hacía truco, pero como que truco donde no era el cue y creo que la Kelly los cachó un poquito mejor. Ajá, porque siento que Chantel iba muy bien hasta que empezó a hacer bobbin con esa canción. Muy raro. La verdad es que pues a quien censuramos por elecciones en este programa, creo que aquí yo rescataría lo único que podía rescatar como comentario hacia las dragas, baby drags, dragas emergentes que nos ven. Es que pues creo que es un ejemplo de lo que pues no hay que hacer en buen plancísimo porque siento que es como que cuando tú haces un doblaje y no le está aportando nada a lo que estás haciendo como truco, bro, revelación, pues es que no. De verdad, de verdad siento que los tres trucos que se hicieron fueron muy incómodos de ver, aparte los tres eran como iguales, entonces la verdad siento que fue como muy lamentable como este doblaje. Te hubiera hecho un pasito con más sabor, más rumba. Yo siento que de quien estás hablando hizo lo que pudo con lo que tenía. Con lo que tenía. O sea, siento que ya cuando te toca con Chantel y Kelly que son bailarinas en puntas y que hacen su truquito así, es muy difícil decir como voy a intentar hacer lo mismo porque te vas a acabar matando. Entonces yo siento que cada quien hizo lo que podía dentro de su estilo y ya rescatable pero el tema es que sí, o sea, se notaba mucho el que Kelly y Chantel lo habían hecho muy bien. Sí, sí, bastante, o sea, sí la humillaron muchísimo y la terminó humillando la invitada, entonces. O sea, yo siento que no hay humillación dentro de estas situaciones porque finalmente todas están con gusto. Sí, o sea, tenían que hacer lo que tenían que hacer para sobrevivir. yo siento que cada quien estaba viviendo su momento como... Es su lucha. su lucha. Aparte igual, bueno, no sé, yo siento que la gente estuvo muy, muy vocal ante cómo pudieron haber humillado tan fuerte y es como de... Yo no puedo tener como mucha empatía hacia una persona que directamente provocó mensajes y situaciones de odio hacia otra persona. Después de haber pedido disculpas. Literal, o sea, siento que... Yo tampoco, o sea... no digo que sea un karma porque para nada tiene que ver con ese tipo de cosas pero siento que es como... Claro que sí, la purga lo dijo y eso. Sí, 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 obvio, o sea, no me refiero a que... Yo creo que esto fue por purga. O sea, no me refiero a que esto purga lo provocó. Purga bruja. Sino que al final es como de que la ponen como en un papel de pobrecita cuando es todo menos eso. Pues mira, la verdad es que cuando a la gente le gusta a alguien yo siento que siempre va a ser de esa forma a la gente que le gusta, a la que no, pues le vale. Sí. Yo siento que sí está jodido pero siento que es como muy algo que se suele hacer en la más draga tal vez. La verdad yo tampoco es como que siento mucho con respecto a esta persona por todo lo que ha hecho y porque la gente dice pero si ya no le ha hecho daño a nadie yo como no sé si ustedes sepan que ha sido abiertamente xenofóbica y ha generado ese tipo de discursos como que se vayan del país y lo ha hecho directamente en su propio canal en sus propios medios y así entonces pues a mí me vale. Pero hablando de forma genérica de que yo estando en esa situación yo diría como pues llámame llámame ya se quedó Chantel ya se quedó Kevin yo no hice ni un truco yo lo intenté yo hubiera grabado el micrófono y hubiera dicho me voy me voy no me van a sacar yo me voy yo me voy si dimito dimito quiero dimitir para mí la verdad es que fue un capítulo completo estuvo muy bueno la verdad es que considero que fue un capítulo muy bueno tuvo de todo y la verdad es que estoy muy feliz por el resultado final lo celebré con un pastel de Costco de verdad les puedo decir que creo que es el pastel más rico que he comido en toda mi vida es un pastel les recomiendo opiniones finales ¿quién? estuvo interesante el capítulo siento que se tocaron muchos temas siento que la pasarela si estuvo curiosa siento que se marcó mucho en esta pasarela como quienes se pusieron amor creo que ya se ve muchísimo quienes ya están apuntando para el Pepsi Center para la show final para gastarse sus grandes supers en lo que amo de México mira la verdad es que yo tengo papel china naranja en mi casa la verdad es que ay pero cabía un poco que se me cabía ayer a ver obviamente Hiden por razones meramente administrativas va a ir a la final ¿tú vas a ir a la final en vivo? pues ya me dijeron que solamente administrativamente no entonces estoy ahorrando para ir a ver si voy a ir me gustaría ir a mí también me gustaría ir entonces pues que llevan los billetes ay a ti te van a llevar a mí perro pero es que es tu momento de televisión de paga este era tu momento donde tenías que prostituirte ante la cámara no no es cierto no no tú ya no quiero volver a bailar me empujo carajo creo que si es una experiencia totalmente diferente vivirlo en vivo que pues desde tu casa miren y si no yo en parte en mi casa o sea ya nos estamos viendo mira veamos veamos si de aquí a la fecha se nos cumple hacer la cena revisoras en vivo oficiales hacer la cena la edición ojo Bruno directamente en el Pepsi Center corresponsales claro así que corresponsales y perro no más bien vamos a abrir una dinámica donde van a votar por quienes de los invitados quieren que nos vaya a acompañar a la fecha no llámame no perro es que debes tienen Abraulio es que Abraulio ya va a ir diría Catrina pues claro porque todas nos vamos a ver en la fila ay me encantó ese comentario porque la verdad es que verás muy acertado o si no pues todos nos ven desde la final pues creo que estamos bien creo que estamos listas para poder sin despedir esta sin revisión siento que estuvo bien mona estoy muy feliz la verdad por compartir este con mi hermanito perro porque es que antes ojo mucho al dato de televisión de pagayantes a mi el perro me caía mal luego éramos hermanastras este pero ahora ya somos hermanas oficiales ya ahora si ya se hicieron los papeles ya estuvo la la gran boda yo soy como los como se llama yo soy como los pájaros que los papás pájaros no enseñan a sus hijos durante el primer mes porque son muy feos yo era el pájaro bebé pero y ahora ya somos una familia nuclear con Anki con Cifer entonces feliz de pasar más tiempo con perrito lo que se viene perro se supone que para cuando esto ya esté en la televisión de paga ya están arriba nuestras fotos en colaboración de season de Halloween váyanla a darle mucho amor mucho like mensaje final perdón un gusto estar con ustedes como siempre vivo casi aquí vivo casi aquí las veo a diario pero pues mira próximamente todo viernes y sábado el teatro Garibaldi durante todo octubre a perrito lo van a ver ahí a sus fechas precios del boleto no tengo idea pregunten en teatro Garibaldi yo te voy a ver el viernes ay que bien vayan vayan en familia mañana mañana es viernes no 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 el siguiente ah ok ok el 27 pero bueno eso yo soy Jeremistake yo soy Dianar del Diablo y yo Perro del Norte y pues nos vemos en una próxima Sina Revisión chao Dianar del Diablo